Vamos a mostrar como sacar el mayor provecho al cofre de nivel 50 Lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta Después de eso, crear el personaje en esa cuenta Eso es sí o sí, tenemos que tener al menos un personaje creado ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un mago Creo que está todo listo Con dos Z Ahí está, bueno No tenemos que hacer nada más Con que ya esté creado, ya esté en New Year's Ya podremos agarrar el cofre y en seguida explico por qué O sea, acá ya lo podremos hacer nivel 50 Listo, ahora lo que hacemos es ir a la cuenta Abrimos la cuenta en Google Y en Promociones va a estar acá en Código Promociones Personaje máximo Ponemos Utilizar Listo Por eso necesitábamos tener un personaje creado Porque ahora dice el servidor, el personaje La más que diferencia es que aparece el personaje que yo creé que es Zeus Seleccionamos y ponemos enviar No hay que hacer más nada, no es necesario hacer más nada Por el simple hecho de que Tenemos un correo en el Dungeon New Year's Donde iniciamos gracias al cielo que los creadores pusieron este correo acá Hacemos un clic, va a estar el cofre Guardar ítems Abrimos el cofre Acá nos da tres cosas, ¿no? El gran saco de oro nos da tres kk Tres kk, tres millones para el que no sepa Después está el gran explor de experiencia Que lo pillamos dos veces Hacemos nivel 50, obviamente nos saca el ojo en New Year's Con toda la vida y maná que tengamos que tener Y el cofre del combatiente Acá nos da todas las skills necesarias Que debería tener al máximo un nivel 50 Ya sea resistencia mágica, las tácticas de combate Defensa con escudos, todo lo demás Magia, etcétera, ¿no? Entonces vamos a los proyectiles Todo lo que necesitamos para pelear Para pelear No nos dan skills en ningún tipo de profesión Ya sea carpintero, herrero Todo eso lo vamos a tener que conseguir Por nuestros propios medios Bueno, ahora que hay que hacer, ¿no? Esta cuenta me la hice para mostrar Las cosas que... Cómo dejarle listo a tu personaje para el combate, ¿no? Para salir a matar géneros Bueno, importantísimo acá Venimos a Sastrería Nos vamos a comprar equipo Equipo para salir a matar Un amigo, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos 3 millones, señores 3 millones O sea, no tenemos que tener miedo a comprar Estas son las vestimentas Todas dan la misma defensa, ¿no? Bueno, elegimos el que nos parezca mejor, ¿no? Más fachero, ¿no? Y el que más a mí me gusta Es la túnica de druida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar 15 Borrito Este es el gorro más fuerte que puedo usar También vamos a comprar 15 Por ahora 15 Se puede comprar más, pero Vamos a dejar la opción a... A comprar hechizos, ¿no? Dependiendo la clase Vamos a utilizar más o menos oro en hechizos Por ejemplo, el bardo o el paladín Que tienen muy pocos hechizos No vamos a ocupar mucho A cambio, el clérigo, el mago, el nigromante Que tienen excesiva cantidad de... De diversos hechizos Ellos van a utilizar más oro Para eso, ¿no? Van a averiguar cada uno Que es lo que tiene que comprar y que no Con... Con mago vamos a comprarlo Por ejemplo, que compré remover parálisis Que si o si necesitamos También compré... Curaderías graves Por la duda Acá tenemos implosión Que también ocupa el mago Creo que acá sería todo lo que necesitamos Vamos a las armas, ¿no? Nos compramos por ser mago Nos compramos el backblock que nos da daño mágico También compramos 15 Este sería todo el equipo que utiliza el mago, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora Bajamos Este es el lugar de comidas ¿Qué hacemos? Compramos la comida que nos apetezca, ¿no? La que más nos gusta Yo siempre compro puero, pero en este caso voy a comprar chuleta Ponemos todo Sin miedo Todo ¿Qué nos da? 10.000 chuletas Y tiramos a la mierda estas manzanitas Nos comemos la que tenemos Puta La acepta Esta agua Cantinflora, esta botella o lo que sea Tiramos a la mierda, ¿no? Ahora venimos al que compra Al que vende bebidas Cubo de frutas Y ponemos todo, ¿no? Ponemos 10.000, 10.000 Ahora falta comprar Las magias, ¿no? Venimos al banco Guardamos El equipo que compramos Sacamos uno de cada uno Ahora vamos a Rinkel, ¿no? Venimos al hechicero Acá tendremos que averiguar Dependiendo de la clase Nos habíamos creado Si es bardo, bardo Si guerrero, guerrero Gruida, etcétera Nosotros con hechiceros Antes serían los Milomantes Y los magos Adivinación También trae la Banshee También Vieron como el oro Se gasta excesivamente Eso por ser Mago Que utiliza Muchísimo oro En hechizos, ¿no? Por tal planar Que sale 700k Acá ya tendríamos Todos los hechizos Importantes Del mago Fíjense como consumimos Todo el oro Este estaría listo Para crear Y por último Vamos a ir a Tiyama Yo con los personajes En el 50 De otras clases Que me creé No utilicé todo el oro Me habrá soldado Entre un millón Y un millón y medio Pero el mago Es el más caro Uno de los más caros En compras Bien, acá compramos El manual de quitación Lo utilizamos Compramos El segundo manual De quitación También lo utilizamos Y compramos La montura Bien Y por último Vamos a uno De los vendedores Generales Y compramos Los anillos Bien Acá ya estaríamos listos Con todo esto Ya estaríamos listos En este caso Nuestra persona Que ya estaría listo Para salir a pelear Las veces que queramos Ahora lo que quedaría Seríamos a crear Lo que necesitemos Y listo